Ahora, huevo, vaso Que vaso Como quedo Miren el huevo que había como rompido Ahí viene el crack A la cuenta de tres Va, a la cuenta de la Ya, va a la cuenta de tres, po Tres, dos, uno Ya, bo, te atreví o no, bo Hácelo, al seco, al seco, al seco Se lo tragaste Sí ¿Qué? Se lo tragó Ha superado Ha superado el récord Oh Esto tengo que subirlo Tengo que subirlo